No era esto lo que yo quería Cuando soñaba con entrar a tu vida Tú no has pedido ni siquiera un poco lo que recibías Yo pagué tus besos, tus desplantes Para beber un sorbo de tu aliento Una pequeña dosis de egoísta de tu amor ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro Es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro Es veneno que me está matando No era esto lo que yo quería No gasté mis sueños y mis días Para tener un solo mal busqué una caricatura Tompa y fría No era esto lo que yo quería Cuando soñaba con entrar a tu vida Tú no has pedido ni siquiera un poco lo que recibías Yo pagué tus besos, tus desplantes Para beber un sorbo de tu aliento Una pequeña dosis de egoísta de tu amor ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro Es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me largo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? Porque aquí ya no aguanto, porque el aire está raro Es veneno que me está matando ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me salgo? ¿Dónde está la puerta que me salgo?